Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy te voy a mostrar cómo encontrar el DM cerrado en Discord móvil. Para eso tienes que seguir mis instrucciones muy cuidadosamente. Todo el mundo sabe que después de que se ha cerrado un chat, el DM no aparece en la sección de chat. Así que este video tendrá dos secciones. En primer lugar, te voy a mostrar cómo convertir cualquier chat en un DM cerrado. Luego le mostraré cómo encontrar eso y volver a aparecer esa identificación en la sección de chat. Así que puedes ver que hay un ID Mami Vela en mi sección de chat. Entonces, si toco y mantengo presionado, habrá una opción cerrada DM en el segundo lugar. Así que hagámoslo. Así que ahora mismo puedes ver que no hay ninguna persona en mi sección de chat. Así que me he olvidado de decirte que tienes que recordar el nombre de esa persona en particular antes de convertirla en un DM cerrado. No hay que olvidarlo así, yo lo he olvidado. Pero ahora mismo puedo recordar el nombre que era Mami Vela. Aquí está si hago clic en esa persona. Aquí está. Se abre la sección de chat y si vuelvo atrás puedes ver que vuelve a aparecer. Y así de fácil es hacer que cualquier chat sea un DM cerrado y también puedes repararlos buscando su nombre de usuario. Eso es todo por el video de hoy. Si este tutorial te ha ayudado, te gusta este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!